Y esta es una especial invitación a toda la banda con energía y buena vibra al beat de este raga mexicano de Bacté, hecho para la gente que le gusta bailar Guatemala, Blue Steel de Adario Pace, ya bastan los récords, esgrimí Stop Nuclear, Coconutsis, la Mujeres, el Daniel Spies, San Lobby Greenhouse San Cristóbal, la Vibra Positiva, Petty Evans y también Animal Tina Esperando la hora en que te pueda tener, siempre consciente, consciente de lo que te voy a hacer Te necesito día con día para poderlo proteger, el paro que tú me haces lo voy a agradecer Siempre esperándome, esperándome en el mismo lugar, en cada viaje donde sea tú me vas a acompañar Aún espinas, esperándome, vamos a tocar, y el Bach te canta así Guatemala, Blue Steel de Adario Pace, ya bastan los récords, esgrimí Stop Nuclear, Coconutsis, la Mujeres, el Daniel Spies, San Lobby Greenhouse San Cristóbal, la Vibra Positiva, Petty Evans y también Animal Tina Nunca jamás tú me dices porque yo te quiero aquí, no quiero perderte nunca pues lo voy a la mentira Mis tres compañeros tú los cuidas muy bien optimal, estamos haciendo raga porque pensamos en ti Grande, muy grande tú estás y yo no te puedo cargar, unidos todos los atores para cantar para ti Si tú no me comprendes así lo voy a decir, y que toque, que toque, que toque Esperando la hora en que te pueda tener, siempre consciente, consciente de lo que te voy a hacer Te necesito día con día para poderlo proteger, el paro que tú me haces lo voy a agradecer Siempre esperándome, esperándome en el mismo lugar, en cada viaje donde sea tú me vas a acompañar Aún aspiras esta hora que vamos a tocar, no quiero perderte nunca pues lo voy a lamentar Nunca jamás tú me dejes porque yo te quiero aquí, oscuridad intensa siempre se mirará en tu interior Mis tres compañeros tú los cuidas muy bien optimal, estamos haciendo raga porque pensamos en ti Grande, muy grande tú estás y yo no te puedo cargar, unidos todos los atores para cantar para ti Si tú no me comprendes así lo voy a decir, y como suena el backstage Guatemala, Bruce Tildea, Dario Pace Ya basta, los récords, escribí Stop nuclear, coconocis, na mujeres El Daniel Spice, I love you in chaos San Cristóbal, la vibra positiva Positiva Whitey Evans y también Animal y la tubos mal Música 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 Música